Salmo 91, versículo 1, dice El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en alguna piedra. Sobre el león y el aspe pisarás, hoyarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo también es conocido como el salmo de la emergencia. Porque aquí en los Estados Unidos, cuando se tiene una emergencia, se llama 911, 911, que es la llamada de emergencia. Entonces, cuando usted tenga una emergencia, usted puede ir en oración delante de Dios, leer ese salmo. Y cualquier necesidad que usted tenga, usted puede llamar a nivel de la policía, o los bomberos, o los médicos. Usted puede llamar a Dios directamente. Y usted puede marcar el 911 en oración al leer el salmo 91. 911, 911, que es el llamado. Que usted puede llegar delante de Dios y hacer un llamado de emergencia. Usted no necesita teléfono, ni celular, ni computadora, ni internet. Todo lo que usted necesite es doblar sus rodillas y ir delante de Dios. Y él oirá su oración. Bill Bosdok reporta que un hombre en Iowa fue salvo de su carro que se estaba hundiendo porque llamó el CD-Call 911. CD, el sistema del iPhone y de otros teléfonos también creo que tiene 911. Dice, Es la historia verdadera de este hombre llamado Gal Socero, de 18 años. Un muchacho que estaba manejando su jeep en una carretera en Iowa. Y al pasar por un puente, se resbaló el carro y perdió el control. Y cayó el carro en las aguas heladas del río. Y él dice, Yo no sabía lo que hacer. Pensé en mi cabeza y en mis pensamientos que yo iba a morir. Entonces, Empecé a buscar mi teléfono frenéticamente, pero no conseguí encontrarlo. Entonces, Instintivamente grité solamente mientras hundía el carro. CD, call 911. CD, llame el 911. Y la voz que activa el sistema de Voice Activation System trabajó. Y entonces, Los bomberos y la policía Y de los primeros socorros pudieron escuchar Y saber exactamente donde yo estaba por el satélite. Porque mi carro se hundía en el Winnebago River, en Iowa. Él llamó 911. Y él fue salvo. Milagrosamente su vida. Porque él llamó el 911. Usted también puede Llamar el 911 en oración. Y usted puede pedir al Señor, en cualquier circunstancia, En cualquier necesidad que usted esté, Que le salve de una situación, Una prueba, una lucha, una tribulación, una enfermedad, una necesidad, Una provisión que usted necesita. En primer lugar, la Biblia dice, El que habita al abrigo del altísimo. No dice, a lo mejor habita, quizá habita, hay una probabilidad que habita. Dice, el que habita es seguro. Usted que es cristiano, usted que habita, usted que vive al abrigo del altísimo. Job 17.3 dice, Dame fianza a Dios, sea mi protección cerca de ti. O sea, usted habita, usted vive, usted mora, usted reside. No es que usted le visita a Dios de vez en cuando, Dios le visita a usted. Usted tiene una íntima comunión con Dios a través del Espíritu Santo, porque usted lo conoce. Usted y yo, nuestras familias, Dios es nuestro abrigo de protección, poder, autoridad. Cuando vivimos en integridad, cuando vivimos en oración, en ayuno, Cuando vivimos delante de Dios, una vida recta e íntegra, Usted puede llegar, como dice Hebreos 4.16, Llegaos confiadamente al trono de gracia, Para poder recibir socorro oportuno. O sea, en el momento, Cuando usted llama a Dios, usted no va a recibir un answering machine, Una, una máquina, una contestadora automática. Hello, ese es Dios, deje su mensaje. Usted es el mensaje, 8 millones, 530 mil, Lo vamos a contestar a la brevedad posible. No, cuando usted llama, Él dice, Aquí estoy. Que la Biblia dice en Isaías, Antes que llamara, yo ya habré contestado. O sea, Dios te contesta, Dios es fiel, Dios te habla. En segundo lugar, la Biblia dice, Morará bajo la sombra del Onipotente. Salmo 121.5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Bajo la protección de Cristo. Dice, morará bajo la sombra del Onipotente. Yo que he viajado alrededor del mundo, en todos los continentes, Cuántos peligros he enfrentado. Cuántas turbulencias en los aviones he enfrentado. Yo he dado literalmente 20 veces la vuelta alrededor del mundo. Todos los continentes. 74 países en todos los continentes. Cuántas tribulaciones, cuántos peligros. En tempestades. En países helados. 40 grados bajo cero cuando fuimos a la Unión Soviética en 93. Salimos a las 2 de la mañana, nosotros y nuestro equipo. Nueve pastores y muchos aquí de Los Ángeles también. A las 2 de la mañana salió nuestro avión a 42 grados bajo cero. Una nieve terrible. Nosotros pensamos que ese avión de Aeroflot, los antiguos aviones de la Unión Soviética, que se iba a caer. Nosotros oramos y pedimos que Dios nos protegiera. Cuando estábamos en África, en 2001 también, damos una visión que el avión se venía abajo. Nosotros oramos. Y Carter y Junior estaban chiquitos y oramos. Y el Señor nos dio una gran victoria. Porque si no hubiéramos orado, ese avión se hubiera venido abajo. Hubo una pieza nuclear adentro de la turbina que se quebró y necesitaba ser cambiado. Y el avión quedó en una pista. Prendido el avión para salir dos horas. Y el Señor nos guardó. O sea, la palabra de Dios dice que Él es nuestra sombra. El Señor te guarda. ¿Dónde quiere que usted esté? En tus viajes, yendo a tu trabajo, regresando. El Señor te guarda. No dice a lo mejor, quizá, tal vez. Dice Él te guarda. Tercero. Diría yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Romanos 5.5 dice, La esperanza no es vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, esa es la esperanza bendita que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Que no es vergüenza. O sea, usted cree. Usted cree en la palabra de Dios. Usted no duda. Usted no razona. Si Dios le dijo, usted cree en la palabra de Dios. No es una fe cega, no. Es una fe basada en la palabra de Dios que es inmutable. O sea, no cambia. Que es fiel. Que es perfecta. Perfecta. Entonces, cuando usted pone su fe en Cristo, no hay problema que usted pueda enfrentar del cual Dios no le puede ayudar. No lo hay. Cuarto. Dice, mi Dios en quien confiaré. Salmo 18. También dice, Dios mío. En el versículo 2. Fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. O sea, en él confiaré. Él es mi fortaleza. Si usted está débil físicamente. Si usted está débil espiritualmente. Él es tu fortaleza. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. O sea, él te defiende. De mi salvación. O sea, usted ya es salvo. Él es tu alto refugio. Él te defiende de todo problema. De todo ataque que el diablo le pueda traer en su vida. Está escrito. Mi alto refugio. ¿Y para qué nosotros habitamos en abrigo del Altísimo? ¿Y para qué moramos bajo la sombra del Onipotente? ¿Para qué en nuestra esperanza, Castillo? ¿Y por qué nosotros confiamos en él? Primero, para librarnos del lazo del Cazador. Para librarnos. Él nos libra del lazo del Cazador. Quizá el Señor te ha librado. Como nosotros del COVID-19. Del coronavirus. De esta plaga. De esta pandemia. Cada vez que salgo a la calle. Yo, Damaris, Ocatel, Junior. Oramos. Nos cubrimos en la sangre de Cristo. Que Él nos guarde. Tenemos que salir. Tenemos que ir al mercado. Poner gasolina en el carro. Aunque las iglesias estén cerradas. No se puede predicar. Pero tenemos que salir. Hay cosas necesarias que tiene que hacer. Entonces oramos. Que el Señor nos guarde. Que la sangre de Cristo nos proteja. Nos librará del lazo del Cazador. Pero esa pandemia ha sido un lazo. Ha destrozado. Ha matado a mucha gente. Sea cristianos o no. Sea impíos o ministros. Pero tenemos que creer en fe. Que Él nos puede librar. Si el Señor nos lleva. Iremos con Él. Pero tenemos que creer en fe. Que el Señor nos va a librar. Se refiere aquí al diablo. Y toda la trampa. Y la tentación del diablo. De Satanás. 1 Corintios 10.3 Dice. No nos habrá venido. Tentación ninguna. Que no sea humana. Pero fiel es Dios. Que nos dejará tentar. Más lo que podés resistir. Pero antes con la tentación. Te dará la salida. O sea. Él te pone una trampa. Es un lazo. Para destruirlo a usted. Destruir tu vida. Tu llamado. Tu ministerio. Pero repréndalo. En el nombre de Jesús. Toma autoridad. Por la sangre de Cristo Jesús. Viva una vida extraordinaria. Poderosa. Victoriosa. Usted puede serlo. 1 Pedro 5.8.9 Dice. Sed sobrios y velar. Porque vuestro adversario. El diablo. Como león rugiente. Anda alrededor. Buscando a quien devorar. El cual resistir firmes en la fe. Sabiendo. Que los mismos padecimientos. Que vosotros estáis pasando ahora. Están pasando. Vuestros hermanos. Están cumpliendo. Alrededor. Del mundo. O sea. No es solamente usted. No es solamente yo. Que estamos pasando pruebas. De tribulaciones. Todos estamos pasando pruebas. De tribulaciones. Sea físicas. Sea espirituales. Sea financieras. Todos están pasando por luchas. Y pruebas. De tribulaciones. Segundo. ¿Para qué es? Para librarnos. De toda peza destructora. Ahí está. El COVID-19. Para librarnos. De toda enfermedad. Toda dolencia. Toda plaga. Isaías 53.4.5. Dice. Ciertamente. Él llevó. Nuestras enfermedades. Y sufrió. Nuestros dolores. Y nosotros. Retuvimos. Por abatido de Dios. Nosotros. Retuvimos. Por azotado. Y herido de Dios. Pero él. Herido. Fue. Por nuestras transgresiones. Molido. Por nuestras iniquidades. El castigo. De nuestra paz. Fue sobre él. Y por su llaga. Fuimos. Nosotros. Curados. Fíjese bien. Que dice. Fuimos. No dice. Isaías profetizó. 800 años antes. Que Jesús naciera. Y Isaías dijo. Fuimos. O sea. Usted ya fue sanado. No es que usted será sanado. Usted. Ya fue sanado. Es la promesa. Que usted tiene. En la fe. Que usted. Ya. Fue sanado. Aunque usted. Tiene los síntomas. La palabra. Dice que usted. Ya fue sanado. Tercero. Para qué. Para librarnos. Del terror nocturno. Nuevamente. Ahí está. El COVID-19. El coronavirus. La pandemia. A este virus. Se refiere. También. A todo ladrón. Todo asesino. Todos los abusadores. Sexuales. Y pervertidos. Que el Señor. Te guardará. Ecclesiastes 12.5. Dice. Y habrá terrores. En el camino. Dios. Te guardará. Cada vez que tomamos un avión. Y vamos a cualquier parte del mundo. Dámara y yo. Oramos. Y ayunamos antes. Por días. Y semanas enteras. Porque no sabemos. Qué vamos a encontrar. En el otro lado del mundo. Ahora. Por la pandemia. Fue cancelada. Nuestra campaña. Que ya teníamos. Agendada. Para noviembre. En Guinea. Ecuatorial. Íbamos a ir. Pero con el problema ese. Tuvimos que cancelar. Íbamos a ir a India. En la graduación. De nuestro Instituto Bíblico. Y otras partes del mundo. Tuvimos que cancelar. Pero Dios conoce. Todas las cosas. En su tiempo. La palabra de Dios. Aquí dice. Que Él nos libra. Del terror noturno. Cuarto. ¿Para qué? Para librarnos. De la saeta. Que bola de día. Nuevamente. Aquí está. El COVID-19. Se refiere también. A balas perdidas. Tiros. Guerras. Ataques. Violaciones. Segundo Reyes. 13. 17. Dice. Eliseo le dijo. Al rey de Israel. Abra la ventana. Que da al oriente. Y cuando abrió. Le dijo Eliseo. Tira. Y tirando a él. Dice. El saeta de salvación de Jehová. Saeta de salvación contra Siria. Aunque el diablo. Tiene su saeta. Para destruirte a ti. Dios tiene su saeta. Es de victoria. Oración. Ayuno. Palabra. El nombre de Cristo. La autoridad de Cristo. La unción de Cristo. Usted. Tiene poder. Usted. Tiene autoridad. El poder del Espíritu Santo. Que vive adentro de usted. Usted. Puede vencer. Si no fuera así. Dios no hubiera dicho. En su palabra. Que usted y yo somos más que vencedores. En Cristo Jesús. No solamente somos vencedores. Somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Quinto. ¿Para qué nos va a librar? Para librarnos de la pestilencia. Que anda en la oscuridad. Nuevamente. Aquí está. El COVID-19. Pestilencia. Plagas. Pandemias. Virus. Se refiere también a enfermedades. Se refiere también. A todo ataque del diablo. Contra su cuerpo. Toda dolencia. Jelenías 27.3. Dice. ¿Por qué morirías tú? Y tu pueblo dispara. De hambre y de pestilencia. O sea. Dios está. Para librarnos. Cuando usted pone su fe. En Cristo Jesús. Cuando usted pone. El ancla de tu fe. En la palabra de Dios. Usted no puede perder. Usted es llamado a vencer. Usted es llamado a conquistar. Usted es llamado a ganar. Ponga esa palabra. Dentro de su corazón. Usted es más que vencedor. Ese día. Quizá usted está pasando necesidad financiera. Usted está enfermo. Tal vez usted está perdido. Usted ha perdido el trabajo. No importa. Cual sea su necesidad. Usted puede vencer. Sexto lugar. Porque él nos va a librar. Para librarnos de la mortandad. Que destruye el día. Otra vez. El COVID-19. El coronavirus. Otra vez. Parece que ese Salmo David escribió. Ya teniendo en mente. Esa pandemia. Que nosotros estamos pasando ahora. Del coronavirus. Para librarnos de la mortandad. Que destruye el día. Usted ha visto las estadísticas. Usted ha visto las noticias. Cuántas miles de gente. Ese virus ha matado. Pero no hay diferencia. Del que sirve a Dios. Y el que no sirve a Dios. Aunque sabemos. Que cristianos no muerden. Esa enfermedad. A un ministro también. Dios conoce todas las cosas. Y lo que Dios permite. Así es. Nosotros no podemos cuestionar. La voluntad de Dios. Lo que Él determina o no. Job 33.13 dice. ¿Por qué le preguntas a Él? Él no tiene. Por qué darte razones. De sus decisiones. A veces no entendemos. Por qué un cristiano ha fallecido. Una cristiana. Un ministro. Un pastor. Una pastora. Pero Dios conoce. Todas sus cosas. Todas las cosas. Las suyas. Las mías. Y todas. Entonces. Usted puede vencer. Vivir en victoria. En salud. O si el Señor te lleva. Iremos con Cristo. De las dos maneras. Ganamos. Pablo dijo bien claro. Si vivo. Lo vivo para Él. Si muero. Lo muero para Él. Pablo dijo bien Cristo. Para mí. Para mí. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Usted puede leer allá en Filipenses. Bien claro. De cualquier manera. Usted gana. Se refiere también. A la mortandad que destruye del día. A tempestades. Tornados. A torneos. Tornados. Huracanes. Terremotos. Josué 10. Dice. Jehová. Les llenó de consternación. Delante de Israel. Y los hirió. Con gran mortandad. En Gabaón. A los enemigos de Israel. Sean amigos físicos. Que tengamos. Personas. Que quieren destruirnos. Críticas. Usted entra en la internet. Y usted va a ver. Los enemigos. Que nosotros recibimos. Alrededor del mundo. De gente que nos quiere. El mal. Que nos quiere destruir. Eso no importa. Tenemos enemigos espirituales. Que es. Lo más importante. Demonios. Y principados. Y potestades. Que quieren ver tu destrucción. Pero que el Señor nos reprenda. Usted va a vivir. Usted va a alabar al Señor. Usted va a predicar. Toma esa palabra. Y ponga en su corazón. Esa crisis va a pasar. Esa pandemia va a pasar. Va a pasar. Ese coronavirus. Va a pasar. Esta plaga. Usted vencerá. Usted y yo. Vamos a salir de esta. En el nombre de Jesús. Por la fe. Ponga esa palabra. En su corazón. Para que libran. Séptimo. Para librarnos de los empíos. Versículo 8. Se refiere. Que veremos la ruina. De aquellos. Que nos quieren dañar. Físicamente. Y espiritualmente. Jueces. Capítulo 2. Versículo 18. Dice. Y cuando Jehová les levantaba a los jueces. Jehová estaba con ellos. Y los libraba de la mano de sus enemigos. Todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido de misericordia. Por sus remidos. A causa de los que lo oprimían. Y le afligían. Proverbio 2. 12. Dice. Para librarte del mal camino. De los hombres. Que hablan. Perversidades. O sea. Dios te irá a librar. A ti y a mí siempre. Dios irá a darte victoria. A ti y a mí siempre. Ponga esa palabra. Hora de fe. De esperanza. Las bendiciones. Y la protección. Del Salmo 91. Dios irá a llevarte a niveles extraordinarios. Para su honra. Y para su gloria. Octavo. ¿Para qué él nos va a librar? Librar nuestra casa. De toda obra maligna. Ahí está nuevamente. El COVID-19. El coronavirus. Librar. Se refiere también en el versículo 10. No te sobrevendrá mal. Ni plaga. Ahí está. El COVID-19. Ni el coronavirus. Esa pandemia. Ese virus. Ni plaga tocará tu morada. Se refiere que nos librará. De perder también. Nuestra casa. Por algún problema financiero. De toda maldad. De toda invasión. De las termitas. De los termites. O que quieras destruir tu casa. O problema financiero. Lo que el Señor te dio. El diablo no te puede robar. Y después de esta crisis. Vendrá una bendición. Que usted no tiene idea. Dios te abrirá las puertas. Aún más. Como usted no tiene idea. Como Dios te va a bendecir. Y Dios te va a prosperar. Para su honra. Y para su gloria. La promesa del Salmo 128. Es para ti y para mí. Bienaventurado todo aquel. Usted y yo. Que teme reovar. Que ande en sus caminos. Cuando comieras el trabajo. Tus manos. Bienaventurado serás. Y te irá bien. Tu mujer será como vid. Que lleva fruta. A los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo. Alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido. El hombre o la mujer. Que teme reovar. Aleluya. Esa es tu esperanza. Esa es nuestra promesa. Alabado sea el Señor. Hay victoria para ti. Hay victoria para mí. Todavía. Hay mucho camino que percorrer. Muchos más países que predicar. Invitaciones que tenemos que aceptar. De ir. Predicar. Nuestro ministerio ahora mismo está distribuyendo alimentos en India. Y medicina en el norte de India. Y en el sur de India. Y también en el Yangon. En Myanmar. La es Birmania. Nuestro orfanato en Myanmar. En Yangon. Estamos distribuyendo alimentos. Estamos distribuyendo lo que es remedios. Medicinas en India. En otras partes del mundo. Hemos edificado iglesias en África. En India. Alrededor del mundo. Todavía Dios ha de usarnos. Los 64 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo. En nuestra escuela bíblica en India. Aún en medio de esta pandemia. Dios nos ha suplido milagrosamente. ¿Por qué? Porque personas como usted. Nos ha ayudado. Nosotros llamamos sembradores. Nos ha ayudado. A nosotros seguir predicando la palabra de Dios. Mi suplidor. Jehová diré. Mi suplidor. Tu suplidor. Nuestro suplidor. Es Cristo Jesús. Y en Él no hay crisis. En Él no hay COVID-19. En Él no hay pandemia. En Él no hay coronavirus. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Noveno lugar. Para librarnos de toda fuerza y poder del enemigo. Versículo 13 dice. Sobre el león y el ácido y pisarás. Ollarás al cachorro del león y al argón. Se refiere. Que Dios nos guardará. De lo que es. De las esferas satánicas. Del león. Del ácido. Se refiere a principados. Potestades. Hechicería. Burgaría. Satanistas. El Señor nos guardará. De todo aquel que nos quiera hacer mal. Lucas 10. 18. 19. Les digo al Señor. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad. De oír serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada. Póngase a palabra en su corazón. Y nada. Nada. Os dañará. Nada. Es nada. Ni virus. Ni COVID-19. Ni coronavirus. Ni pandemia. Ni enfermedad. Ni ataques del diablo. Nada. Podrá hacerte daño. Y décimo lugar. Y último lugar de esa primera parte. ¿Y para qué le van a hablar? Para librarnos de toda angustia. Versículo 15 dice. Con él estaré. Yo. En la angustia. Se refiere que nos librará de la escasez. De no tener lo suficiente. De la angustia. De no poder pagar nuestras cuentas. Como ahora en esa crisis. Tanto personal como del misterio. De excedentes. Salmo 9. 13 dice. Ten misericordia de mí. Jehová. Mira mi aflicción. Mi angustia. Compadézcate de mí. Mira los que me aborrecen. Levántate. Y líbrame de las puertas. De la muerte. Dios irá librarte a ti. Dios irá librarme a mí. Una vez. A muchos años atrás. Una hermana en Brasil. Estaba enfrentando serias. Pruebas. Y serias necesidades financieras. Y ella oró al Señor. Y en oraciones. Le dijo. Ve a las 3 de la tarde. Y hablas. En el programa. A las 3 de la tarde. Cristiano. Y. Pida ayuda. Y ella fue a la vecina. Y no tenía teléfono. Y ella fue a la vecina. Y ella pidió teléfono. Y ella llamó. Y ella dijo. Hermanos. Mi esposo falleció. Usted puede llamar a mi pastor. Le dio el nombre del pastor. La dirección. El nombre de la iglesia. El teléfono. Usted puede verificar si es verdad o no. No me mande dinero. Mándanos vivires. Mándanos alimentos. Comida para mí. Y para mis niños. Tenía ella 3 niños. Se había quedado sola. Su esposa había partido con el Señor. Y entonces. Nosotros en Brasil. Decimos. Un país de santos. O sea. Esos que se dice de blanco. Que hay en Brasil. Que hay en Cuba. Y otros lugares. Que son santeros. Que están en la brujería. Que se dice. Dios que no conoce al Señor Jesús. La magra negra. La magra blanca. Que dice que la magra blanca es para bien. La magra negra es para mal. Mentira. Todo es del diablo. No te dejen ganar. Todo es del demonio. Y entonces. Un país de santos. Que se no lo reprenda. Un santero estaba oyendo. Y le llamó dos de sus servientes. Y le dijo. Hoy vamos a avergonzar a ese tal Jesús. Quiero que ustedes vayan a la dirección de esta mujer. Primero pasen en el mercado. Y compren todo lo que ustedes venden de comida. Solo comida. Alimentos. Galletas. Leche. Pan. Pan. Víveres. Todo. Y lleve a la dirección de esa casa. Cuando ella le preguntar. ¿Quién? Le ha enviado esto. Ella va a pensar. Que algún cristiano. Un pastor con la iglesia. Y nosotros vamos a avergonzar a Jesús. Y ustedes van a decir. El diablo se lo envía Señor. Entonces uno de los servientes le dijo al otro. Pero jefe. ¿Por qué usted va a meterse con los cristianos? Ahí no se mete con nadie. Haga lo que yo digo. Entonces ellos fueron. Tomaron el ven. Nosotros conocemos aquí el ven. En España es la furgoneta. En Brasil es la combi. Y le llenaron de comida. Que llegaba a pegar en el piso. De tanta comida. Y llegaron a la dirección de la casa de la hermana. Y entonces con tocar el timbre. Salió la hermana. Y empezaron a bajar comida. Y leche. Y galletas. Y pan. Y víveres. Y de todo. Y carne. Y pollo. Y pescar. Todo. Todo. Solo comida. Y empezaron a llenar la mesa. El sofá. La silla. Abajo de la mesa. Y era una cosa tremenda. Una bendición tremenda. Y estaban terminando. Y uno dijo al otro. Tú le preguntas. No. Tú le preguntas. No. Tú le preguntas. Tú le preguntas. Entonces uno se atrevió. Y le dijo. Señora. ¿Usted no va a preguntar quién le ha enviado eso? Entonces ella le miró a los ojos. Y le dijo. A eso no importa. Cuando Dios manda. Aún el diablo obedece. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios usó. Un siervo del diablo. Para suplir. Las necesidades. De una serva de Dios. Dios es tremendo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Dios continuará supliendo. Tus necesidades. Y haciendo los grandes milagros. Que Él ha hecho hasta ahora. El poder del Salmo 91. Que ha transformado. Millones de personas. Alrededor. Del mundo. Y en esta parte dos. Ponga atención. En lo que Dios seguirá hablándote. De las grandes bendiciones. De este Salmo 91. En el libro del pastor. John McNeil. Un pastor escocés. Este libro se llamó. God's Care. Lo escribió en 1910. Dios cuida. En 1910. Él escribió. Este libro. De este pastor. Escocés. Amado John McNeil. Él habla la historia. De que cuando él era niño. Él tenía que pasar. Un lugar que estaba muy oscuro. y él como niño. Tenía cierto temor. Cierto miedo. De pasar ahí. Entonces él dice. Que caminando para la casa. Una noche. Era casa a la medianoche. Él vendría. De estar en la casa. De sus amigos. Y era casa a la medianoche. Y tenía que pasar todavía. Seis o siete millas. Por un lugar. Que era completamente oscuro. Y la calle. Que tenía que pasar. O el camino. Era un camino peligroso. Y entonces. Todo estaba muy oscuro. Dice él. Que no había luna. Aquella noche. Que pudiera alumbrar. Y todo sería. Muy. Difícil para él. Como niño. Y él empezó a caminar. Empezó a caminar. Dijo él. En medio de las tinieblas. De la noche. Dice él. En su libro. Cuando su padre. Le habló. Y él escuchó. Una vez. Una voz. Fuerte. Una voz. Que le daba el ánimo. Que le dijo. Johnny. ¿Eres tú? Y entonces. Dijo él. Era la voz de mi papá. El hombre más. Valiente. Y el hombre más fuerte. Que yo. Había. Conocido. Y mi papá. Me dijo. No temas hijo. Soy yo. No tengas miedo. Lo mismo Dios. Te dice hoy. En este día. No temas. No tengas miedo. Yo soy el mismo Dios. Que te he bendecido ayer. Que te bendigo hoy. Y te bendeciré. Mañana. Yo no cambio. Hebreos 3 y 8. Dice que. Jesús es el mismo. Ayer. Hoy. Y para siempre. Usted podrá estar enfrentando ahora. Y pasando por un camino. Como el pastor John McNeil. Cuando era niño. En el medio de un camino de pruebas. De noche oscura. De tinieblas. De finanzas. O físicamente. O la pérdida de su trabajo. Pero sepa que. Cuando usted está caminando. Usted oirá la voz de Dios. Si usted es sensible. En oración. En la palabra de Dios. Usted oirá. Oirá la voz de Dios. Que le dirá. Su nombre. Y le va a decir. Yo tomo de tu mano. No temas. No tengas miedo. Yo te ayudo. En primer lugar. Continuando en esa parte dos. Dice. Con sus plumas te cubrirá. Y bajo sus alas. Estarás seguro. Fíjese esa palabra. Estarás seguro. No dice. Lo mejor estarás. Quizás estará. Hay una probabilidad que estará. Probabilidad. Dice. Estarás seguro. Se refiere. Al manto de su presencia. Que nos guardará. En cualquier lugar. Y en cualquier situación. Salmos 121. 3 y 4. Dice. No dará tu piel resbaladera. Ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se dormirá. El que te guarda. El que guarda. A Israel. Dios. Nos ha guardado. Alrededor del mundo. Donde hemos predicado. Y en el medio de esa pandemia. Hasta aquí. Dios nos ha guardado. Envenecer. Hasta aquí. Nos ha ayudado a Jehová. Entonces. Ponga esa palabra. En su corazón. No hay razón. Para usted temer. Dios es el mismo. Con usted. Por la mañana. El mediodía. Y la noche. Dios es el mismo. En el camino de prueba. Necesidad. Esa tribulación. Que usted está enfrentando ahora. Dios. Es el mismo. Segundo dice. Porque él es escudo. Y adarga. Es su verdad. Sergiere el poder protector. De su palabra. Y de su verdad. Salmos 119. 114. Dice. Mi escondero. Y mi escudo eres tú. En tu palabra. He esperado. Adarga. Era este escudo. Que después. Más tarde. Los romanos. Lo desarrollaron. Era un escudo enorme. Que cubría todo el cuerpo. Y cuando Pablo hace referencia. De este escudo. En Efesios. Capítulo 6. Que dice. Tenía también el escudo de la fe. Para que podáis apagar. Los dardos. Inflamados del enemigo. Porque. Había flechas. Dardos. Flechas. Y en la punta. Llevaban fuego. Entonces. Cuando los soldados romanos. Usaban este escudo. Y las flechas. Daban ese escudo. Las flechas se apagaban. Pero usted dirá. ¿Cómo se apagaba? Si el escudo era de madera. Es que. Antes de tocar la madera. Había un espacio. De algunos centímetros. Como tres o cuatro centímetros. Que era agua. Que ponían agua. Lo cubrían con agua. Y de cuero. Alrededor del escudo. Que cuando la flecha. Tocaba el escudo. Antes de tocar la madera. Tocaba la parte de afuera. Que tocaba entonces. Que era resguardada por esa agua. Por esa cámara de agua. Que había entre el agua. Y la madera. Entonces apagaba. La flecha. Inflamada. De los enemigos. De los soldados romanos. Pablo estaba haciendo referencia ahí. En Efesios 6. Y de hecho. Cuando él habla de la armadura del cristiano. Él da la descripción. De toda la armadura de un soldado romano. Porque él tuvo tiempo suficiente. De observar. Los movimientos. Y como eran los soldados romanos. Porque estuvo preso. Tantas veces. Que él le dio. Tiempo suficiente. De observar. Y de escribir un capítulo entero. En Efesios 6. De lo que era. En la armadura del soldado romano. Y él habla allí. Bien claro. Los dardos. Inflamados del enemigo. Para que podáis apagar. Los dardos. Inflamados del enemigo. El escudo de la fe. Entonces la pregunta es. ¿Qué tamaño es tu escudo? Tu escudo debe ser. De un suficientemente tamaño. Que pueda apagar. Todas las fechas. Y dardos. Mortadas del diablo. Pensamientos. Pruebas. Tentaciones. Trampas. ¿Cuál es el tamaño de tu escudo? Entonces usted tiene que poner. La palabra de Dios. Adentro de su corazón. Y de ese tamaño del escudo. Dependerá tu victoria. Como dijo Taylor Osborne. Una vez. El gran evangelista. Que ya está con el Señor. Dijo. El tamaño de tu fe. Es el tamaño de tu Dios. El tamaño de tu Dios. Es el tamaño de tu fe. A la medida que usted cree. Y usted conoce a Dios. Así será el tamaño. De tu Dios. Tercero. Porque a nosotros no llegará. La furia de nuestros enemigos. Porque Él nos guardará. Versículo 7 dice. Caerá natural mil y diez minutos diestras. Mas a ti no llegará. Se refiere a todo aquel que nos quiere hacer mal. Sea físico o espiritual. Es ahí el 54 de 7 dice. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá. Ponga esa palabra en su corazón. Ningún enemigo. Físico o espiritual. Podrá tocar a usted. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Que no podrá tocar. Podrá tentarte. Podrá ponerte lo que es pensamientos. Podrá usar personas. Podrá usar circunstancias. Podrá usar las pruebas. Que ahora estamos pasando en medio de esta pandemia. Esta plaga del coronavirus. Del COVID-19. Podrá hacerte la vida imposible. A tú y la mía. Y la nuestra. Podrá ser. Pero dice. Que el Señor te guardará. Si dice. Es porque está escrito. Si está escrito es verdad. Porque Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Él no habló sobre un camino. Él es el camino. Él no habló sobre una vida. Él es la vida. Él no habló sobre una verdad. Él es la verdad. Cuarto. Porque él mandará sus ángeles para que te guarden. Versículo 11 dice. Para que te guarden todos tus caminos. Salmo 121.7 dice. Porque te guardará de todo mal. Guardará tu alma. Jehová. Guardará tu salida en tu entrada. Desde ahora y para siempre. Nosotros que hemos viajado alrededor del mundo. Hemos ido a países hindúes. Países totalitarios. Países comunistas. Países musulmanes. Hemos enfrentado grandes peligros. A mí ya me dispararon para matar. Ya nos han intentado derrumbar nuestra plataforma como en India. Para matarnos. Hemos pasado. Que usted no tiene idea alrededor del mundo. Pero seguimos vivos. Porque el Dios que nos llamó. Es el Dios que te va a guardar hasta el fin. Yo estaré aquí hasta cuando Dios diga. Hasta cuando Dios determine. Yo estaré aquí. Yo y usted. Cuando Dios diga. Terminó. Tu trabajo que tienes que hacer. Nos dará la bienvenida hasta arriba. Y nos dirá. Ser un buen y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Mientras Él no nos diga esto. Mientras no somos de mala su presencia. Tenemos que trabajar. Tenemos que ganar almas. Tenemos que predicar. Tenemos que seguir sosteniendo los 64 misioneros. Nuestra escuela bíblica en la India. Tenemos que seguir dando comida. Ahora en medio de la pandemia. En India. Y allá. En Myanmar. Tenemos que seguir. Distribuyendo medicinas. Remedio. En India. Y en África. Y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó. A trabajar. Jesús dijo. Mi padre trabaja hasta ahora. Y yo trabajo. Él dijo bien claro. Trabajar hasta que yo venga. Como lo sabemos. Cuando Él viene. Tenemos que trabajar. Quinto. Él nos llevará. En las manos. Él nos guardará. De sus ángales. Y no tropezaremos en alguna piedra. Versículo 12. Se refiere. Que nos guardará. De alguna trampa. De alguna mala decisión. De algún engaño. Falsificación. Mentiras. Asaltos. Él nos guardará. Ponga esa palabra en su corazón. Él nos guardará. Salmo 34. 7. Dice. Alánca de Reba. Acampa alrededor de los que los temen. Y los libra. Los defiende. Acampa. O sea. Él mora. Él vive. Él está ahí. Constantemente. Él acampa. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Él acampa. Él está. Él te mira. De día y de noche. Él te guarda. Él nunca te abandonará. Ponga esa palabra en su corazón. Tome ese tiempo. De esa pandemia. Para usted orar. Para ayunar. Dámara Señor. Hemos sacado. 40 días de ayuno y oración. Después. Eso fue el final de marzo. Hasta el 11 de mayo. No celebramos ni el día de las madres. Esperemos un día más. Para celebrarnos el día de ella. El día de su madrecita también. Después descansamos 14 días. Y volvimos a ayunar. 21 días. O sea. Hemos pasado 61 días. Trancados. En nuestro cuarto. Delante de Dios. Para que Dios supiera las necesidades de los misioneros. De nuestra escuela bíblica en la India. Ponga esa palabra en su corazón. El diablo no irá a derrumbar. No irá a derrumbarnos. De ninguna manera. En el nombre de Jesús. Dios levantar. Sembrador es alrededor del mundo. Cada uno con su granito y arena. No hemos dejado de sostener a los misioneros. Porque nos hemos trancado en oración. Y para su gloria. Sexto. Porque él nos librará de todo mal. Versículo 14 dice. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Y pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. O sea. 6. 6. 3. Y así conoceremos. Y proseguiremos en conocer a Jehová. Josué. 17. 3. 17. 3. El Señor Jesús dijo. Y esta es la vida eterna. Que te conozca a ti. El único y verdadero Dios. Y a Jesucristo. Del cual has enviado. Se refiere. Que nadie ni nadie. Ni el diablo. Te puede hacer daño. Porque nada se puede hacer. En contra de la verdad. Dijo Pablo. Solo a favor de la verdad. 1 Juan 5. 18. Y si sabemos. Que todo aquel que ha nacido de Dios. No practica el pecado. Pues aquel que fue engañado por Dios. Lo guarda. Y el maligno no le toca. No quiere decir que no pecamos. Pecamos. Pero somos pecadores. Lavados en la sangre. Que no practica constantemente. No vive en pecado. Si Dios te habla en una área. Que usted tiene que cambiar. Usted cambia en humildad. Usted se arrepiente. Usted lo confiesa. No practica el pecado. No vive en pecado. Todos pecamos. Todos tenemos fallas. Problemas. Pensamientos. Palabras. Actitudes. Gestos. Nuestro temperamento. Todos pecamos. Pero la Biblia dice bien claro. En 1 Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados. Eres fiel y justo para nos perdonar. Y la sangre de su Jesucristo nos perdona. Y nos limpia de toda maldad. Esta es la promesa que tenemos en Cristo. Séptimo. Porque Dios nos responderá. Versículo 15 dice. Me invocará. Y yo le responderé. Me invocará. Y yo le responderé. Es la promesa de Dios. Él no dice lo mejor que sea. Él dice. Yo le responderé. Salmo 66, 19. Dice. Certamente me escuchó Dios. Y atendió la voz de mi súplica. Octavo. Porque Dios nos dará larga vida. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida. Proverbios 4. Dice. Oye hijo mío. Y recibe mis razones. Y se te multiplicarán los años de vida. Nos dará larga vida. Ponga esa palabra en su corazón. Estamos aquí todavía para servirlo. Él nos ha librado hasta ahora de este virus. El Señor seguirá guardando a ti. Y a mí. Y a nosotros. Yo sé que cristianos. Cristianas. A un pastor. Se ministra un partido con el Señor. En medio de este virus. Pero a aquellos que Él ha tenido misericordia. Que nosotros seguimos vivos para su honra y para su gloria. Aquel del cual Él ha tenido misericordia está vivo. No quiere decir que Dios no ha tenido misericordia. De aquellos que Dios ha llevado. Se Dios ha llevado porque era su momento. Dios usó este virus. Para deslevar. Porque otros grandes hombros de Dios del pasado murieron. De una serie de pandemias y de plagas. De viruelas y la febre española. Y de otras grandes catástrofes también. Pero ponga esa palabra en su corazón. Él te dará larga vida. Noveno. Porque Dios nos dará la salvación y vida eterna. Versículo 16. Y si le mostraré mi salvación. Juan 6.40. Esa es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo. Y cree en Él y tenga vida eterna. Yo lo restaré en el día posterior. Si usted no es cristiano. Usted puede entregar tu corazón a Jesús. No hay nada en tu corazón. Que usted pueda llenar. Ni con drogas. Ni con sexo. Ni con bebida. Ni famas. Ni títulos. Ni universidades. Dijo el filósofo cristiano francés. Blaise Pascal. Hay un vacío en el corazón del hombre. Que solamente Dios lo puede llenar. Hay este vacío. Es algo que Dios creó. Como dice en Eclesiastes capítulo 3. Dios creó en el corazón del hombre. La eternidad. Y Dios dio eternidad al corazón de los hombres. Esa eternidad. Ese vacío o ese vacío. Solamente puede ser lleno. Llenado. Con la presencia de Dios. Y hasta que usted venga. A la presencia de Dios. Usted no va a llenar de ninguna forma. Ni con deportes. Ni dineros. Ni sexo. Ni bebida. Ni reconocimientos. Ni títulos. Nada. Usted puede llenar. Hasta el día que usted rinda su vida al Señor Jesucristo. Te va a llenar. Te va a dar gozo. Paz. Alegría. Y felicidad. Y décimo lugar. Y último lugar. De esa segunda parte. Y Dios nos dará. Y nos dará. Todo eso. ¿Por qué? Porque le hemos puesto a Él en primer lugar en nuestras vidas. Porque el versículo 9 dice. Has hecho a Jehová. Y puesto a Jehová. Que es mi esperanza. Al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Mateo 6.33 dice. Busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todas las cosas te serán añadidas. El Señor ha de protegerte. El Señor ha de guardarte. El Señor ha de bendicirte. Una vez una chica cristiana salió de la iglesia. Y era tarde. Y ella tenía que pasar por un callejón. Y ese callejón era oscuro. Y entonces. Ella estaba acostumbrada a pasar. Y ella solamente oró. Señor, 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 como siempre, guárdame. Cúbreme en tu sangre. Y cuando ella entró en el callejón. Ella había un hombre que estaba ahí. Un hombre extraño. Estaba puesto en contra de la pared. Y la vio. Y ella oró y dijo. Señor, guárdame. Cúbreme en tu sangre. Protégeme de toda violación sexual. De todo ataque. De todo robo. De todo crimen. Y ella consiguió pasar. Y llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa. Dijo a su mamá. Cuando fui a pasar. Había un hombre ahí. Muy extraño. Pero oré. Y el Señor me guardó con su sangre. Y llegué a la casa. Al otro día en la noticia. Ella miró que. En el mismo callejón. Donde ella pasó. Le habían violado a una mujer. Y que la policía estaba pidiendo. Que si alguien hubiera pasado a tal hora. Que fuera la policía a ayudar. A identificar. El violador. Y entonces. Se acordó. La muchacha cristiana. Dijo. Esa fue la hora. Más o menos. Que yo pasé. Y le dijo a la madre. La madre. Dijo. Pues tu responsabilidad. Es ir allá. Al departamento de policía. Y ayudar a la policía. A identificar. Quién fue la persona. Que violó a esta mujer. Y ella fue. Y ella identificó el hombre. Y le dijo. Este es. Y le dijo. Porque tiene números. Ese es el número tal. Y entonces. Cuando le puse el nombre. Delante de ella. Ella lo confirmó. Dijo. Sí. Ese es el nombre. Que estaba ahí. Ayer. Y el hombre no pudo decir nada. Y cuando le preguntaron al hombre. Usted vio a esa muchacha ayer. Y usted no la atacó. El hombre cuando la vio. Le dijo. No. A ella no. A ella no. Mantenga a esa chica lejos de mí. Y la policía dijo. Pero por qué. Pero esta es la muchacha que usted vio. Y preguntó a la muchacha. Ese es el nombre que usted vio. Y él dijo. A la policía. Sí. Esa es la muchacha. La muchacha dijo. Sí. Yo vine a identificar. Y el hombre dijo. Es que cuando usted pasó ayer. Usted tenía dos guardaespaldas enormes. Una a su derecha. Y otra a su izquierda. Enormes. Vestidos de blancos. Y yo pensé conmigo. Yo no puedo con ellos. Cómo yo podría hacer daño a esa chica. Si ella tiene dos guardaespaldas enormes. Entonces la chica se acordó. Y dijo. Es los ángeles de Jehová. Daré orden. Que tus ángeles. Que tu pie no tropiecen. Una piedra. Que tus ángeles te guarden. En todos tus caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Así como el Señor te ha guardado a ti. Me ha guardado a mí. Guardó a esa chica. Nos ha de guardar. A él la honra. A él la gloria. A él la alabanza. Mire estos salmos. Y esos versículos de la palabra de Dios. Que va de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado. En la parte 1. En la parte 2. Y ahora la parte 3. Y final. De este mensaje. De la protección y las bendiciones. Del Salmo 91. Las bendiciones y la protección del Salmo 91. Salmo 121. Versículo 1. Dice. Hazaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro? Ahora mismo miro de esa prueba. Del Señor. Los montes son pruebas. Luchas. Tribulaciones. Enfermedades. Escasez. Falta de trabajo. Suplimiento. Sea. El que sea tu monte. Jesús dijo. Si tú tuvieras fe. Diréis este monte. Pásate de aquí a allá. O sea. Sal de una esfera. De un nivel. El monte es tu problema. Tu necesidad. Jesús no estaba hablando de un monte físico. Literal. Jesús estaba hablando. De que tenemos que tener fe en nuestro corazón. Para decir los problemas. Prueba necesidades de nuestra vida. Que usted y yo. Que nosotros los cristianos. No tenemos el poder. Para que sea traspasado. Ese monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No dice. A lo mejor viene. Quizá viene. Tal vez venga. Dice. Viene una fe fundada. En el Señor. En su palabra. Que hizo los cielos de la tierra. Si Dios hizo los cielos de la tierra. Que Él no hará por usted y para mí. No dará tu piel resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá. Ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra. Tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida. De tu entrada. Desde ahora y para siempre. En nuestros viajes alrededor del mundo. Se nos recordará de día y de noche. En esos aviones. Alrededor del mundo. Cuando fuimos a Tailandia. En 2014. De aquí a Japón. 12 horas. De vuelo. 3 horas de espera. Y más 8 hasta Tailandia. Fueron 23 horas. De viaje. 20 horas. Solo de viajes. 23 horas. Para dar la vuelta alrededor del mundo. Imagina cuán cansados. Estábamos. Y prediqué en la mañana. Los pastores y los líderes. Y por la noche. La campaña. En el primer día. El Señor sanó. A una mujer. Que tenía. Dificultad. De caminar. Que no podía. Andar. En el segundo día. Dios sanó. A un hombre que era. Ciego de un ojo. El ojo izquierdo. El Señor lo sanó. Y alrededor del mundo. Esos viajes largos. Intercontinentales. El Señor nos ha guardado. De día y de noche. No te fatigará. Te guardará el Señor. Te protegerá. Mira lo que dice el Salmo 17. Versículo 8. Guárdame. Como la niña de tus ojos. Escóndeme. Bajo la sombra. De tus alas. El Señor. Te guardará. Guardará a mí. Salmo 27. 5. Porque Él me esconderá. En su tabernacle. En el día del mar. Me ocultará. En los reservados de su morada. Sobre una roca. Me pondrá en alto. Me esconderá. Guardará conmigo. Me guardará. O sea. Jesús es la roca. Mira lo que dice Isaías 49.2. Y puso mi boca como espada aguda. O sea. La espada. La palabra de Dios. Cuando te perdí. Cuando te habla la palabra. Me cubrió con la sombra de su mano. Mira lo que dice el Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá. El que vive bajo el abrigo del Altísimo. Bajo la sombra del Onipotente. Me cubrió con su sombra. Y me puso por saeta brunida. Me guardó en su aljaba. El Señor te guardará. Guardará a mí. Salmo 18.2. Roca mía y castillo mío. Mi libertador. Fortaleza mía. En Él confiaré. Mi escudo. La fortaleza. Mi salvación. Mi alto refugio. Aquí solo en este versículo 2. El Salmo 18. Da un sermón completo. Y por lo menos seis puntos. Revoar roca mía. Castillo mío. Mi libertador. Mi fortaleza. En Él confiaré. Y mi escudo. La fortaleza. De mi salvación. Mi alto refugio. Se puede poner ahí. Y hacer un gran sermón. Y buscar ilusiones. Porque solo ese versículo. Le hace un sermón extraordinario. Y Colosense 3.3 dice. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida. En Cristo Jesús. Ponga esa palabra en su corazón. Tu vida y la mía. Está escondida. En Cristo Jesús. En la inauguración. Del presidente Franklin Roosevelt. Aquí en los Estados Unidos. Él dijo esas palabras. En su primer discurso inaugural. En 1933. No tememos nada. No tenemos nada más que temer. Sino temer a nosotros mismos. No tenemos nada que temer. Sino temer a nosotros mismos. Y si yo pongo esto. Parafraseando. Espiritualmente. No tenemos nada que temer. Ni el enemigo. Ni el diablo. Ni pruebas. Ni luchas. Ni tablaciones. Ni enfermedades. Ni escaseñas. Sino temer a nosotros mismos. ¿Por qué? Nuestra incredulidad. Nuestra falta de fe. Falta de oración. Falta de ayuno. Falta de la palabra. Temer a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha fallado. Y Dios nunca va a fallar. Nosotros tenemos que temer. A nosotros mismos. Entonces en esa última parte. La tercera parte. De las bendiciones de este Salmo 91. Y la protección de este Salmo. En los tiempos que estamos viviendo. Del COVID-19. De esta plaga. De esta pandemia. Del coronavirus. Primero. La palabra de Dios dice. Que habitaremos al abrigo del Altísimo. Habita. Vive. Mora. Habitaremos. No dice lo mejor habitaremos. Quizá habitaremos. En la probabilidad que habitaremos. Dice. Habitaremos. Es seguro. Usted habita. Usted vive. Usted tiene la sangre de Cristo. Sobre su vida. Usted tiene el Espíritu Santo. Viene adentro de usted. El gran predicador escocés. Alexander. McLaren. Dijo una vez. Si el cristiano. Tiene el Espíritu Santo. Adentro de él. Y la palabra de Dios. En sus manos. Eso es todo lo que necesita. El Espíritu Santo. Y la palabra de Dios. Dijo el gran predicador. Alexander. McLaren. Si usted tiene la palabra de Dios. En sus manos. Y el Espíritu Santo. Dentro de usted. Eso es todo lo que usted necesita. Segundo. Moraremos bajo la sombra del Onipotente. Sombra de la mano de Dios. ¿Quién podrá arrebatarnos de la mano de Dios? Jesucristo dijo bien claro en Juan 10. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Nada me la quita. Yo la pongo. Y nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el estado eterno. Nadie arrebatará de mis manos. Si Dios te guarda. En el hueco de su mano. Vaya al libro de Job. Y usted verá. En el libro que nosotros hemos escrito. El sufrimiento y la resurrección de Job. Cuando Job dice. Yo tengo el poder. Diciendo Dios. En mis manos está la fortaleza y el poder. Cuando yo actúo. ¿Quién me podrá hacer frente? No hay nadie que podrá hacer frente. Todo debajo del cielo es mío. No hay nada. Dijo el Señor. No hay nada y nadie. Que podrá hacer mi frente. En otras palabras. Parafraseando. Él hace lo que Él quiere. ¿Cuándo Él quiere? La manera que Él quiere. El día que Él quiere. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y la manera que Él quiere. Porque Él es Dios. Él es soberano. Él crea el universo. Él no tiene que dar razón a mí. Ni a usted. Ni a nadie. Nosotros somos nada. Comparado al Señor. Entonces la Biblia dice bien claro. Que moraremos bajo la sombra de un impotente. Tercero. Él será nuestra esperanza y nuestro castillo. Nuestra fe. Nuestra defensa. Como hemos dicho en la parte 1 y la parte 2 de este mensaje. Cuarto. Él será Dios. Él será el objeto. La persona en quien nosotros confiaremos. No tenemos que temer. Como dijo Franklin Roosevelt. No tenemos que temer a nada más excepto a nosotros mismos. Pongo en el mundo espiritual. No tenemos que temer ninguna prueba ni el diablo ni el mío. Tenemos que temer a nosotros mismos. Nuestros pecados. Nuestro carácter. Tenemos que temer a nosotros mismos. Nuestras palabras. Nuestra inmadurez. Nuestro carácter. Nuestro temperamento. Nuestra falta de fe. Nuestra falta de oración. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que temer a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos fallos. No Dios. Dios es perfecto. Tercero. Él será en quien nosotros le ponemos a Él nuestra fe. Él nos librará del lazo del cazador. Dice cuarto. Nos librará del lazo del cazador. O sea, de toda trampa. De toda tentación. De toda obra del enemigo. Nos librará. Él librará a ti. Librará a mí. Quinto. Él nos librará. De toda peza destructora. De toda enfermedad. Ahí está el COVID-19. También del lazo del cazador. Está el COVID-19. Te librará. Sexto. Nos librará del terror nocturno. Te librará. Aquí también está el COVID-19. De todo ladrón. De todo assassino. De todo abusador. Sexual. De todo asalto. De toda prueba. Te librará. Séptimo. Te librará de toda saeta. Que bola de día. Ahí está devuelta el COVID-19. De toda enfermedad. Todo ataque. De toda violación. Te librará. Octavo. Te librará. De toda saeta que bola de día. Y te librará de la pestilencia. De plaga. Del COVID-19. Del coronavirus. Que anda en la oscuridad. Te librará. Nos dice lo mejor. Te librará. Te dice. Te librará. Noveno. Te librará. De la mortandad. Que destruye el mediodía. Devuelta el COVID-19. Como yo dije antes. Parece que David. Había escrito este salmo. Para esta época. En 2020. Que estamos viviendo. Te librará. De tornados. Te librará. De tempestades. De huracanes. De terremotos. Te librará. Décimo. No librará. De los impíos. Te librará. De aquellos. Que te quieren hacer daño. En tu vida espiritual. Y en tu vida física. Te librará. Décimo primero. Te librará. A ti y a mí. Nuestra casa. De toda obra maligna. Nuestra familia. Ahí está devuelta el COVID-19. Te librará. De toda plaga. Décimo segundo. Te librará. De toda fuerza. Y de todo poder del enemigo. Aquí está devuelta el COVID-19. Te librará. Te librará. Décimo segundo. Y te librará. De toda angustia. Te librará. De toda fuerza. Del enemigo. Te librará. De todo el poder. Del diablo. Te librará. De toda fuerza. Maligna. Te librará. De enfermedades. De toda necesidad. Que usted tenga. Te va a suplir. Filipenses 4. 19. Dice. Mi Dios. Pues. Suplirá. No dice lo mejor. Quizá otra vez. Suplirá. Toda vuestra necesidad. En Cristo Jesús. Suplirá. Y si buscamos a Dios. Y lo ponemos en primer lugar. En nuestras vidas. Él nos ha prometido. Y eso lo quedará con nosotros. Primero. Porque con sus plumas. Nos cubrirás. Y bajo sus alas. Estaremos seguros. Alabado sea el nombre. Del Señor Jesucristo. Ahí está de vuelta. El COVID-19. Bajo sus alas. Nos cubrirás. Y estaremos seguros. Nos protege. Nos guarda. La sangre de Jesús. Nos libra. Usted menciona. El nombre de Jesús. Y la sangre de Jesús. Y la autoridad de Jesús. El infierno tiembla. El poder de la cruz. El poder del nombre. De Cristo Jesús. En la cruz. Derrotó el diablo. En la cruz. Él sanó nuestra enfermedad. En la cruz. Él. Nos dio el perdón. En la cruz. Él nos salvó. En la cruz. Él nos sanó. En la cruz. Alabado sea su nombre. Segundo. Porque Él será nuestro escudo. Y alarga. Es nuestra verdad. Nuestra defensa. Como yo expliqué. Ya. En la parte dos. Lo que era darga. Lo que era este. Enorme escudo. Que después. Más tarde. Los romanos. Lo desarrollaron. Hicieron un escudo enorme. Que tenía una camada. De agua. Cuando las flechas. Que tenían puntas. Con fuego. Tocaban. Antes de tocar la madera. Tocaba el cuero. Por afuera. Del escudo. Y entonces. Apagaba. Como Pablo decía. En Efesios 6. Apagaba los dardos. Inflamados del enemigo. Tercero. Porque a nosotros. No llegará. No llegará. La furia. De nuestros enemigos. Tanto físicos. Como espirituales. Nosotros. Que hemos enfrentado pruebas. Necesidades. Y críticas. Y problemas. Y amenazas de muerte. A mí. Ya me dispararon. Para matar. Tantas cosas. Que hemos pasado. Alrededor del mundo. Todavía estamos aquí. Para su honra. Y para su gloria. Cuarto. Porque él mandará. Sus ángeles. Para que te guarden. Para que te guarden. A ti. Tu familia. Tus viajes. Tu trabajo. Que suban tus necesidades. Él. Mandará. Sus ángeles. Para que te cuiden. Como yo hablé. Al final de la parte 2. La muchacha. Que pasó. En el callejón. Sin salida. Que el hombre. Violó a la otra mujer. Que no era cristiana. Pero no ella. Porque ella oró. Y se no la guardó. En su sangre. Y el hombre. Vio. Dos ángeles. Enormes. Uno a su derecha. Otra a su izquierda. De que los demonios. Guarda espaldas. Entonces ponga esa palabra. En su corazón. Somos diferentes. Quinto. Porque él nos llevará. En las manos. De sus ángeles. Y no tropezaremos. En alguna piedra. Ninguna. Arma. Forjada. Contra ti. Te hará. Daño. Ninguna palabra. Ningún ataque. Del enemigo. Te hará. Daño. Sexto lugar. Porque él. Nos librará. De todo mal. Del COVID-19. Nos librará. De todo mal. De toda saeta. Que fuera de día. De toda plaga. Y mortandad. Te librará. Te pondrá. En alto refugio. Castillo mío. Escudo mío. Es Jehová. Alabado sea su nombre. Es. Tenga esta fe. Que usted y yo. Pasaremos esta pandemia. Que usted vencerá. Y yo venceré. Séptimo lugar. Porque Dios. Nos responderá. Dice. Yo le responderé. Con él. Estaré en la angustia. No importa el problema. Que usted. Estén pasando. Ahora. En tu vida. Él. Te va a responder. Octavo. Porque Dios. Nos dará larga vida. Él. Te ayudará. Él. Te dará larga vida. Una hermana. Me mandó. Un correo electrónico. El otro día. Un email. Y me dijo. Yo. El señor. Hermano. Josué. León. Yo. Pidí al señor. 40 años. Más de vida. Para usted. Y yo. Dije. Ahora tengo 57. Más. 40 años. Son 97. Y dijo. Dan. Pues pida. Tres años más. Al señor. Ya completa 100. Chico. Bueno. Imagínese usted. Si Dios me va a dar a mí. 40 años más de vida. Él pidió al señor. Yo estoy creyendo. Que él hará. Que vamos a ir al arrebatamiento. Esa es la esperanza. De todos los predicadores. Si Dios todavía. Me va a dar 40 años más de vida. ¿Cuántos libros más. Le voy a escribir. Si estoy tratando de escribir. En un libro. Cada un año. Y dos años. ¿Cuántos millones de personas más. Vamos a ministrar. Seguiremos sosteniendo. Nuestros 64 misioneros. Vamos a aumentar los misioneros. Nuestra escuela bíblica en India. Seguiremos. Distribuyendo alimentos. Comida. En India. En África. En Myanmar. Y en otras partes del mundo. Seguiremos repartiendo medicinas. Repartiendo remedios. En India. En el sur de India. En el norte. Ahora. Como estamos haciendo. En medio de esa pandemia. Y quiero agradecer. A nuestros sembradores. Que mes tras mes. Nuestros queridos sembradores. Envían su ofrenda. Usted puede colaborar con nosotros también. Un dólar al día. Se puede enviar su ofrenda. En nuestra página de internet. www.josué.irion.org Y donar con su tarjeta de crédito. Un dólar al día. Se puede enviar su ofrenda. También por correo. Por carta. A la dirección que aparece ahí. En la pantalla. Se puede llamar a nuestra oficina. Se puede ayudarnos a nosotros. Seguir cumpliendo. El llamado. Del Señor Jesucristo. Usted. Estará aquí. Usted. Vivirá. Usted. Dios le dará. Larga vida. No ven al lugar. Porque Dios nos dará. La salvación. Y vida eterna. Si usted no es cristiano todavía. Si usted no es salvo. Entregue tu corazón a Jesús. De seguro que tu esposa. Tu esposo. Ha orado por usted. Si usted no es cristiano. Si no es cristiano. Tu esposo. Tu esposo. Ha orado por usted. Seguro que tus padres. Han orado por usted. O tus abuelos. Han orado por usted. Entonces. Entregue tu corazón a Jesús. Usted tiene. Lo que es. Una mente. Que necesita. De instrucción. Usted tiene un cuerpo. Que necesita. De nutrición. De comida. Y usted tiene. Un alma. Y un espíritu. Que necesita. De Dios. Entonces. Ponga esa palabra. En su corazón. Usted tiene. Un cuerpo. Alma. Y espíritu. Una mente. Necesita. De conocimiento. De instrucción. Un cuerpo. Necesita. De alimento. Y nutrición. Y un alma. Y un espíritu. Que necesita. De Dios. Entonces. Usted necesita. Entregar su corazón. A Jesús. Usted dirá. Hermano. ¿Cómo puede ser salvo? Usted. Usted se arrepiente. De sus pecados. Usted confía. Sus pecados. Si usted está descarriado. O recaído. O no sé. Como se dice. En su país. Si usted conoció a Jesús. Y volvió atrás. Venga Cristo. Él te perdonará. Él escribirá tu nombre. En el libro de la vida. Y Él te perdonará. Y Él te dará. Una nueva oportunidad. Y décimo lugar. Y último lugar. De esa tercera parte. El final de ese mensaje. Y Dios hará todo eso. Porque le hemos puesto a Él. En primer lugar. En nuestras vidas. Porque el Salmo 91 dice. Porque a mí. Has puesto. Porque me he honrado. Yo también honraré. Y lo libraré. Entonces. Ponga esa palabra. Dentro de su corazón. Dios. Te va a honrar. Dios. Te va a bendecir. Si usted no ha salvo. Él te va a salvar. Él va a perdonar. Tus pecados. Ponga este Salmo 91. Adentro de tu corazón. Las bendiciones. La protección del Salmo 91. En el libro de esta pandemia. La pandemia del COVID-19. Del coronavirus. De esta plaga. Que estamos viviendo. Ahora en el mundo entero. Y para terminar. Hasta la tercera. Y última parte. Una vez un pastor. Estaba en su oficina. Un sábado por la noche. Terminando. Su sermón. Que tenía que predicar. El domingo por la mañana. Y él llamó a su esposa. Diciendo que había terminado. Desde la iglesia. Llamó a su esposa. Y le dijo. Ya estoy yendo a la casa. Pero su esposa. No contestó el teléfono. Y él dijo. Que raro. Ella está en la casa. Y él llamó de vuelta. Y su esposa no contestó. Y él terminó. Su mensaje. Y las cosas que tenía que hacer. Y arregló. Su mensaje. Y dejó ahí. En su Biblia. Por la mañana a predicar. Y llamó de vuelta. Y su esposa contestó. Y él dijo. ¿Por qué no contestaste el teléfono? Y él dijo. Aquí no sonó el teléfono nunca. Y él dijo. Bueno. A lo mejor llamé a un otro número. Equivocado. Fue a la casa. Vino. El domingo. Su esposa. Predicó el mensaje. El domingo por la mañana. Y el lunes. Durante el día. Regresó. A la iglesia. Que tenía algunas cosas que hacer. Y estando en la iglesia. Recibió una llamada. Alguien decía. ¿Por qué llamaron de este número. A mi casa? Y el pastor dijo. Usted está llamando de donde. Entonces. El hombre dijo. Yo me llamo a otra persona. Alguien me llamó aquí. El sábado por la noche. Entonces el pastor se dio cuenta. Que había llamado. Un número equivocado. Y el pastor dijo. Oh no. Disculpe. Perdón. Por favor. Yo no quería molestar. Estaba tratando de llamar a mi esposa. Que se me equivoqué en el número. Y dijo el hombre. No. Yo no le llamaba a usted. Para criticarlo. Y para. Hacerle sentirle mal. Si no le llamaba. Para agradecer. Y dijo el pastor. Agradecer. ¿Cómo? No es que yo me iba a suicidar. El sábado por la noche. Y en mis pensamientos. Y lo robé. Y sus pensamientos. Dijo. Señor. Si tú eres real. Dame una señal. Si tú no quieres. Que yo me mato. Porque se iba a suicidar. Iba a ir a la perdición eterna. Y cuando él se iba a suicidar. Tocó el teléfono. Y la iglesia del pastor. Se llama. Se llamaba. Se llama hasta hoy. Iglesia del Dios Todopoderoso. O Iglesia del Dios Todopoderoso. The Almighty God Church. La iglesia del Dios Todopoderoso. Y cuando el hombre se iba a suicidar. Miró en el identificador de llamadas. La palabra. El Dios Todopoderoso. The Almighty God. Y él se iba a suicidar. Y él miró en el identificador de llamada. The Almighty God. El Dios Todopoderoso. Y no se mató. No se suicidó. Pero le vino a él un temor. Y un terror tremendo. Y él se arrodilló. Y ahí mismo se arrepintió de sus pecados. Porque había oído la palabra de Dios antes. Pero no había entregado su corazón a Jesús. Estaba en grandes problemas. Y en depresión. Y iba a matarse. Iba a suicidar. Y en el identificador de llamada. Salió el Dios Todopoderoso. Usted ve la misericordia de Dios. Salmo 91 dice. El Dios Todopoderoso. Te guardará. El que abriga. El que vive al abrigo del Altísimo. El Dios Todopoderoso. Que tiene todo el poder. El Dios Onipotente. Onisciente. Onividente. Y onipresente. El Dios que tiene todo el poder. El Dios que sabe todo. El Dios que está en todos los hogares. Y el Dios que sabe y ve todas las cosas. Ese Dios. Es el Dios que te puede salvar. Y te puede bendecir. Ahí mismo donde usted está. Vamos a orar. Para que Dios bendiga tu casa. Tu hogar. Tu familia. Tus hijos. En esta tercera parte. Y final de este mensaje. De las bendiciones y protección del Salmo 91. Ahí donde usted está. Inclina tu cabeza. Cede tus ojos. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos. Yo bendigo a esta persona que está oyendo este mensaje. Salve a esta alma que no te conoce. Quita el vacío de su corazón. Salve a esta alma como tú salvaste a este muchacho que se iba a suicidar. Usando la llamada equivocada del teléfono del pastor. Y que salió en el identificador de llamadas. El Dios Todopoderoso. Padre salve a esta persona. Sana a esta persona que está enferma. Sube las necesidades de mis hermanos. Bendigo a los sembradores que están colaborando con nosotros financieramente. En el medio de esta pandemia del COVID-19. De ese coronavirus. De esa plaga. Que no han parado. Señor. No han dejado de colaborar con nosotros financieramente. Para nosotros sostener los 64 misioneros. De nuestra escuela bíblica en la India. Bendecimos Señor a ellos. Sus familias. Sus hijos. Su estatus legal en ese país. Sus trabajos. Bendecimos a cada oyente ahora. Y televidente que está oyendo este programa a través de YouTube. A través de Facebook. A través de Instagram. A través de nuestra página de la Internet. Te pedimos que tú los bendiga ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios pueda seguir añadiendo bendiciones a su vida. Entra en esta página de la Internet. Vea donde dice misioneros. Vea los nombres de los misioneros. Los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor. Están las trincheras de las misiones mundiales. Cambiando vidas ahora mismo. En medio de esta pandemia. Están en Bhutan. Están en Nepal. Están en India. Están en Myanmar. Están en Europa. Están en África. Están en Asia. Están en Australia. Están en las tres Américas. Esparcidos por todo el mundo. Y no hemos dejado de sostenerles financieramente. Por su ayuda y su colaboración. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga a usted. Su familia. Que Dios le bendiga a tu casa. Y que Dios le siga prosperando. Muchas gracias. Saludos de mi esposa Daman. Y de mis hijos Catherine. Y Joshua Irion. Le habló el reverendo Joshua Irion. Muchas gracias. Bendiciones. Si ese mensaje que usted acaba de oír. Así le bendiciona a usted. Usted puede ayudar a nuestro ministerio. Y a sostener nuestro ministerio financieramente. Nuestros 64 misioneros. Y nuestro instituto bíblico que está en la India. Nuestra escuela bíblica. Usted puede adquirir nuestro material. Y usted puede ayudarnos financieramente también. Usted puede entrar en nuestra página de internet. Nuestro website. www.josueirion.org Entra en nuestra página de internet. www.josueirion.org Y adquiera nuestro material. Y usted también puede colaborar con nosotros. Financieramente. Hay tres maneras como usted puede ayudarnos financieramente. La primera. Usted puede entrar en nuestra página de internet. Ver los nombres de los misioneros. Los países y los continentes. Y donde ellos están serviendo al Señor. Con su tarjeta de crédito. En cualquier parte del mundo que usted esté. Usted puede donar una vez. O suscribirse para donar cada mes que usted desea. Usted tendrá todo el control. Usted irá a crear su propio profile. Su propio archivo. Usted puede poner su ofrenda. Usted puede disminuir. Usted puede quitar. Usted puede aumentar. Y usted tendrá toda la autoridad y el poder para hacerlo. La segunda. Usted puede lo que es. Enviar una carta a nuestro ministerio. A la dirección que aparece ahí en pantalla. Al P.O. Box 768. La Mirada, California. Un check-in-order. Al nombre de Josué y León. Evangelistas y Misiones Mundiales. Mande su ofrenda. Un check-in-order. Al nombre del ministerio. Porque al final del año. Usted va a recibir una carta. Que su ofrenda es deducible. De los impuestos federales del IRS. Porque somos una organización no lucrativa. Y una corporación exenta. De los impuestos federales. En los Estados Unidos. Y cuando usted dona nuestro ministerio. Usted podrá deducir de los impuestos. Y de la tercera manera. Se puede llamar a nuestras oficinas. Si usted vive en Estados Unidos. Al teléfono. Área 562. Teléfono 928-8892. Y con su tarjeta de crédito. Usted puede donar a nuestros misioneros. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por oír. Colabore con nuestro ministerio. Colabore con nuestro ministerio mundial. En todos los contenidos del mundo. Nuestros misioneros. Nuestra escuela bíblica. Con nuestros libros. Y Dios dirá bendecirle a usted grandemente. Dios le bendiga. Usted y su familia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.